¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yo soy Valeria! ¡Ya soy Sela! ¡Y bienvenidos a un nuevo video! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Eh! ¡Yo soy Valeria! ¡Yo soy Sela! ¡Ja, ja, ja, ja! No, como ni qué decir. El día de hoy les vamos a mostrar un invento creado por nosotras hace un chorro de tiempo, vean. Es un invento que nadie le ha de tener, que está patentado por nosotros desde hace varios años, pero no lo hemos sacado a reducir. No, lo hemos sacado a la venta. Así, aún no está a la venta. De hecho, sí se copiaron varios de ese invento, ¿no? Sí. A volver a los, ¿cómo se dice? A los tiempos de antes, a cuando, miren, que con güey, nomás los puros güeyes nos van a faltar. Aquí va a traer a la güey de Valeria. ¿Qué les iba a decir? Vean, les vamos a mostrar cómo hacíamos nosotros una sembradora manual y, ¿cómo se dice? Porque en unos tiempos la ocupamos bastante, ¿no? Echamos sembrando, ¿cuántas hectáreas? Como unas ocho. Ocho hectáreas sembrando a pura mano. Re-sembrando. Bueno, sí, re-sembrando. A ver, a los años de la prehistoria, a los años de... Valeria va a ser la güey en este caso que va a estar sembrando. La yunta. Así es que, ¿qué es? En este video vamos a mostrarles nuestra sembradora y también vamos a ir a sembrar varias... Vamos a ir ya a sembrar nuestras plantitas, nuestras hortalizas que tantos nos decían secas, muertas, ya vean, así están. Pero traemos otras nuevas heridas. Sí, no, sí, una así tan viva. Pero bueno, vamos a utilizar el día de hoy. Va a ser todo, todo reciclado. Este, son cosas que puedes encontrar también en tu casa. Bueno, que si los usas algunas cosas te pueden regañar. Pero lo único que vamos a utilizar es un palo de escoba, con ya sacándole la punta con un machete. Yo lo saqué y quedó más o menos así, miren. Queda sacadito. Y vamos a ocupar también una manguera. El tamaño puede ser más chiquito, pero tampoco se lo recomiendo tan chiquito porque puede ser la semilla o algo que de ahí atorada y luego no va a salir. Así que... ¿Qué es el grosor? Nosotros elegimos esta. De este grosor. Sí. Y lo único que vamos a hacer, oiga, bien fácil. Lo vamos a cortar, es un pedazo de manguera y no lo vamos a cortar tan largo. Lo vamos a cortar a una medida que llega hasta aquí, como por aquí que se alcance a hacer el pozo a picar y que por aquí caiga la semillita. Así que yo lo dejé más o menos, que unos cinco dedos. Si ustedes están manjones, son cinco. Utilizamos otros, es alambre. No, es de este que se dobla fácil. Recocido. Recocido. Es que escuchaba que era algo cocido o quemado, no me acuerdo. Algo queda re quemado. ¿Dónde viene este alambre? Está cocido y está aprieto y ya está quemado. Re quemado y re cocido. O pueden utilizar lo que quieran, garras, calzones viejos. Eso ya es decisión. Elástico de los calzones. Y lo vamos a amarrar. Yo le voy a poner tres nomás para... Y aquí le vamos a cortar. Esto sí se les recomiendo unas pinzas que corten alambre porque si no van a andarle batallar. Y le aprietan lo más que puedas. Y le aprietan con huevares. Vamos a dar unos fregazos para que no quede así paradito el alambre y no se van a arrastrar. Y así dos veces más. Una arriba, otra en medio y otra en la orilla. Como ahorita... Ya, no voy a decir, oigan. Como quiera ahorita las vamos a calar porque miren que quedaron bien perronas. Así que... Cuando más vamos a usar una porque yo en lo que quito o hice la siembra o uno quita terronas. Por eso no vamos a utilizar tanto. Por eso le digo que vale, va a ser la buey. No vamos a utilizar tanta... Va a ser el buey que va a sembrar. Miren, ya sea, Valeria tiene su sembradora rosa. Aún la falta de tractor, ¿verdad? Pero podía mínimo empezó por algo rosa. La sembradora. Y así se va a ir de poquito a poquito. Esperemos, esperemos. Y ya le pusimos el nombre, oigan. Y aquí está, miren. Es Valeria Yorn. Y aquí intentamos dibujar un perro, pero no salió. Y todos quisimos hacer un venado, pero tampoco salió. Entonces es una combinación del perro y el venado. El conejo, el maní, la chica y todo el rollo. Aquí van combinados todos los animales. Oigan, vimos que estaba muy seco nuestro terrenito. Vamos a agregar un terrenito de 5 hectáreas. ¿Verdad? ¿Verdad? De 3 surcos. Está muy seco, oigan. Y por vos, que es cargó. No es que cerramos el perro. Casi sacamos. Nos encontramos un venero. No llegamos a lo que va. Entonces, es que hoy ya se nos acabó la verdad. Pero después ya estábamos. Dígame. Emprano. Y ahí nos fuimos a desbacar. Entonces no habíamos tenido chance. No siguen ni ahorita que estoy de puta. De ser tío. Oigan, después de todo el malé que nunca dejó. Vamos a aprender. Hasta nos salían fibras de cascabel. Vamos a poner. Vamos a poner la maníaga. Nada más que son 10 pedazos aquí. Porque está largo el pedazo y pues no alcanza. A ver si nos quieren mandar una maníaga. Larga. Le digo mamá. Mamá, con este. Me dice mocha en dos. Es un uli de la cámara de una llanta. Cámara. Y me dice mamá, mocha en dos. Digo, ¿con qué lo mocho? Y me hacía. Le digo, y dale a que ni que muera aquí. Tienes para que hubiera tijeras de aquí. A ver si no nos quedamos electrocutadas con tantos pedazos. Miren, ahí hay uno. Un, dos, tres, cuatro. Una manguera flexible para que dé cuenta de rápido. Para que no andemos que la vayamos a quebrar. Puro pedo. Nomás debe pegar o porque no ha alcanzado. Ya no ha alcanzado. Oigan, usted lo está pegando por vigésima vez. Otro pedazo de manguera. ¿Qué le hice un pie? ¿Qué es eso? Pues para que, porque como la manguera es más ancha para que se ajustara. Ah, sí. Le hice una pinzita. Le hizo. Le hizo cintura. ¡Ay, Rockies! Oigan, miren. Si nos está viendo ahí. Vean que dice el suscriptor que se llama Rockies. Este es el bello Rockies. ¿Qué es el animal ahí? Miren, es bien sin vergüenza. ¿Qué es eso? Se nos descargó nuestro motor porque ahora ha tenido mucha arena en la parte de abajo. La noria. Necesitamos desaguarla. Oye, sería un buen video, oigan. Pero me frunce meterme allí. ¿Qué tal si me da claustrofobia y me muero? La de laero se la come. Y lo vamos a despegar de aquí. De esa manguera verde. Que se te caiga. Miren, ahí ya la miró. Y mami también. Y de que lo quito. ¿Qué es la función aquí? Miren, como no tiene agua, está bien llenito. Lo saco con una mano. Pero ya nomás se llena. Y no lo puedes ni sacar. Está un sapo vivo allí. Y ahorita lo voy a tener que sacar. ¿Qué sapo pancha? Ya, sí. Sí, está el sapo. Ya te vi. ¿A ver? De que está el sapo vivo. Oigan, ahí hay un sapo. Y está vivo. Ahorita lo vamos a tener que sacar. Oigan, checamos que la pichancha no tenga. ¿La qué? La pichancha. Esta. Oigan, y si tiene, miren, tiene un fierrito. Y se lo vamos a sacar. Es un palo fierro. No sé qué es. Miren. Tenía un fierrito ya muy desbordado. No le enfoco. Ah, lo tenía atravesado. Y se tiene que mover así. Sí. Y ahorita vamos a echar agua y vamos a sacar el sapo. Vamos a llenar toda esta manguera para ahorita ponerla otra vez de nuevo ahí. Ahí es donde va a estar el cabrón y va a estar bien pesado. Bonitamente los ojos. Ay, esto está bien duro. Ay, pinche. Ay, aquí se me va a salir un huevario. Ay. Déjame el pedo con unas piedras. Ay. Está bien difícil hacer puerto aquí. Ay, no me voy a pedirme, vaya de... Ay. Ay. ¿Ya? No. Ay, listo. Listo. Ahora sí. No sé ni cómo hacerlo. Ay. Oigan, le pedí a poner una piedra porque es un burro de los desgraciados. Listo, oigan. Ahora vamos a prender. Que son nuevos y no conocen nuestro motor 2022. Es este potente motor con 3,000 caballos de fuerza. HD, 4K. Sí, y 5G. Sí, 5G. Y lo vamos a prender. Oigan, el pedo es que esta cosa siempre está girando. No se debe de acercar ni un animalito porque si no... Ya. Oigan, y se la va a zafar esta manguerita porque también tenemos que echar agua por aquí. Ay, no, hombre. Ese pedo, oigan, déjalo descargar. Nunca hay que dejar descargar este motor porque si no... Ay, no. Miren, ahí viene Willy liberándose. Miren. Miren, ya fue rescatado el pobre sapo de su... ¿Cómo se dice? Tortura. No sé por qué se avientan tan locos. Y este motor prenda la primera. Esperemos y no nos quede mal este día. Vamos. ¡Vamos otra vez! Logramos. Lo hicimos. Uy, tiene. De toda la pared que se la pinta. Pero miren, tiene mucha arena. Oigan, vamos a volver a los viejos tiempos. Vamos a regar. Miren. Ahí anda ya saliendo el agua. Y vamos a regar cada surquito que hay. Casi terminamos ya. ¿Cómo? Íbamos a sembrar así, oigan, todo. No nos iba a salir ni un grano de maíz ni de nada. Pero sí le hace falta muchísima agua, miren. Es que primero íbamos a sembrar y luego íbamos a regar. Sí, obviamente. Y primero decidimos mejor regar. Sí, no, como que... Como que no nos gustaba esa opción de primero sembrar y luego regar. Dijimos no. Entonces, miren, ya va quedando bien perrón. Ay, ay. Ahorita vamos a brincar la manguera para que la esperamos. Esperar, miren, a que se llene aquí. Que se remoje bien. Y luego ya le vamos a abrir para aquí. Bueno, vamos a regar primero el de la orilla. Y luego ya abrimos todo para acá. ¿Por qué? Sí, ojo, bastante agua. Oigan, y miren. Ahorita Isela está haciéndole el topecito para que el agua ya no corra más para acá. Sino que nada más se llenen bien chonchos de agua estos otros. Nuestro terreno. Nuestras hectáreas. Ahora vamos a abrir una gran boquilla. Disculpa, salga corto. Ni cosita. Recuerdo de esto y me da ñañera. Digo, ay no, cuando andamos de la madrugada. Ay no. Zancudos. Saber que no voy a dormir. Vamos a mostrar un mini huerto que tenemos por acá. Este va a ser el huerto maestro. ¿Cómo se dice? La capilla. Este va a ser la catedral de acá en la capilla. Entonces vamos a mostrarle uno. Ya está grande. No se lo hemos grabado, pero pues las queremos mostrar para que vean cómo va. Bienvenidos al huerto de calabazas de casco duro. Hacemos las empanadas, oigan, calabacita con leche, los dulces de calabaza. Esas meras estas son. Venga. Son poquitas, oigan, no se vayan a reír de nuestro huerto. Oigan, miren, esta es la calabacita de casco. Son las calabazas de casco. Estas son más grandes, oigan, que las otras que nosotros sembramos en el huerto, que no se las hemos enseñado. No se las hemos enseñado. Pero no se las enseñarían. Ay, tan bonita esquivar nuestras calabazas. Oigan, aquí también se sembró un poquito de maíz. Ya ves que siempre dicen que donde se siembre maíz, que abajo ya sea frijol o calabaza o algo, pues aquí está. Aún no sale, ¿verdad? Pero aquí está sembrado. Oigan, aquí se ve toda. Y cada pocito tiene 40. Son 35 pozos, uno de no sé cómo. Son 35 pozos y cada pocito tiene dos matitas. Estas se sembraron aquí en la orilla de la Serquia. Aquí no es un huerto, es un huerto externo, ecológico. Ya, 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 ya acabamos. Ya no nos falta tanto. Este... Ya parecemos hurracas oídos. Es cierto. En pleno solazo. De hecho, sí. Pero lo importante es que ya quede bien regado, oigan, para poderles mostrar un video. Y también nosotros para poder cosechar algo Porque así siento que no le íbamos a hacer las cosas bien Y preferimos que nos esperemos un poquito Y que nos salgan las cosas bien Porque las otras, miren, muetas Un mes más Y empezamos a sembrar, no es cierto Hay unos días más Sí, porque ahorita como están los aeronazos Se va a secar súper pronto Así que esperen el video Y los vamos a dejar hasta aquí Porque ya no podemos sembrar Sí, oigan, vamos a terminar de regar Ya nada más falta acá a la orilla Y si Dios quiere, en estos días les grabamos ya la sembrada Para que vean todo lo que vamos a sembrar Y cómo los vamos a sembrar Ya más humedito y para que las semillas salgan así en corto Para que no anden batallando Que van bien lentamente Y luego dicen que se estresan Se estresan los plantas Y les vamos a hacer masaje cada que plantemos uno Pero bueno, ya no sé, aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado este video Si les gustó, suscríbanse, déjenos un like Suscríbanse al canal de Isela que está como Isela Aguilera Y cuando suscríbanse y cuando le piquen a la campanita Así, no Piquenle a la campanita Para que cuando subamos un nuevo video Les notifique Y oigan, y déjenos en sus comentarios Ustedes, qué otro tipo de sembradoras han hecho O cómo las hacen Qué tal si a nosotros nos sirve este tip Y a lo mejor ojalá Y esta sembradora que nosotros hicimos Antes les ayude Exactamente, les puede ayudar en algo Porque son pedacitos chiquitos Oigan No se vayan a agarrar a sembrar Toda la parcela O sea, si pueden Pues si, nomás necesitan un buey Pero bueno, ya no sé qué vamos a dejar el video Cuídense de buen cheque Si te los bendigo bastante Y nos vemos la próxima Adiós